Si te llego en Suba, ¿qué te genera? Lo amo, lo amo. Sí, sí, quiero que seas mi novio. Quiero hablarte puntualmente de una nota que hicimos en la previa con Vicentico. Dijo que te ama y que quiere ser tu novio. La primera parte del automovil, la segunda no tiene ninguna chance. Y se lo dije a ellos, cuando terminó el partido, entré al vestuario y estaban esperando, entran los jugadores y aplaudiendo. Fue una imagen hermosa para mí, sinceramente. Vicentico y Vigo Mortensen, en la antesala del vestuario, aplaudiendo a los jugadores. La verdad que los abracé y les dije que este momento es difícil poder olvidarlo, digamos. Yo creo que eso habla de la química que hay en este club, ¿no? No van a ser novios, pero ¿canción preferida de Vicentico? No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo, por ejemplo. Te vas a matar a Vicentico con él. En ese aspecto me llevo una ventaja grande.